Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, haz de la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora sé que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti Confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale el gran amor Entonces vas a ver Entonces vas a ver Entonces vas a ver Y de mi Te acordarás Y de mi Te acordarás Esta vez La última canción Que escribo para ti Me cansé Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Bueno Bueno Yo también te quiero Bye, bye Hola, no me tardes No, 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 no. Maldito orgullo que no me deja buscarte, ese amor propio, el que me impide llamarte, borrarlo todo, empezar de nuevo y perdonarte. Maldito orgullo si me muero por besarte, mi cama extraña tu calor al acostarme. Maldita dignidad, ¿de qué me sirve? Sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme. Y es que sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme. El tiempo pasa lento y no he vuelto a llamarte. Maldito orgullo me calienta la sangre, estoy perdiendo y no puedo acostumbrarme. Si Dios perdona, ¿por qué yo no voy a perdonarte? Maldito orgullo si me muero por besarte, mi cama extraña tu calor al acostarme. Maldita dignidad, ¿de qué me sirve? Maldito orgullo si me muero por besarte, mi cama extraña tu calor al acostarme. Maldita dignidad, ¿de qué me sirve? Sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme. Y es que sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme. Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós. Me dejaste hablando solo con un inmenso dolor y las lágrimas que caí lastimaban mi amor. Eran espadas que atravesaban a mi pobre corazón. Te vi partir y a lo lejos golpeabas a ver. Solamente te apuraba llegar tarde con él. Y como un tonto ahí quedé recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mi por primera vez. Yo no sé si ya te olvidaste que fuiste mía. Cuando enteré mis brazos, tú me decías que no lo querías. Solo sé que te vas con él porque no supe merecer lo que me ofrecías. La batalla, aunque quédate pendiente, porque yo regresaré, serás mía para siempre. Yo no sé si ya te olvidaste que fuiste mía. Cuando enteré mis brazos. Cuando enteré mis brazos, tú me decías que no lo querías. Solo sé que te vas con él porque no supe merecer lo que me ofrecías. La batalla ha quedado pendiente porque ya regresaré. Y serás mía para siempre. Y serás mía para siempre. Y serás mía para siempre. Cuando vuelva a siempre. Brillará de nuevo el sol. Volverá de nuevo el sol. Volverá su luz. Volverá su luz. A brillar con tu calor. Cuando vuelvas tú. Se acabará de sufrir. y mi corazón volverá a seredar a ti. Y mi corazón volverá a ser para ti. Me enamoré una vez y me pagaron las, volverás. A pasar la misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue el miedo Si yo me equivoque Te pido perdón Cuando vuelvas Brillará de nuevo el sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas tú Se acabaron de sufrir Y mi corazón Volverá sufrir Me enamoré una vez Y me pagaron más No volverá No volverá Si yo me equivoque Te pido perdón No volverá Esta es Esta es la última canción Que escribo Que escribo para ti Me cansé Me cansé No volverá No volverá No volverá No volverá No volverá Tendrás Tendrás que recordar No volverá No volverá No volverá No volverá No volverá No volverá Me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores y sientes por dentro que duele el amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí me acordarás Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí me acordarás Esta vez la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Siento tu nota y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel ¿Bueno? Yo también te quiero Bye bye Hola, no me tardes Mira Mira Te quiero Mira Mira kita dump La dignidad Que me obliga a quedarme Maldito orgullo que no me deja buscarte Ese amor propio, el que me impide llamarte Borrarlo todo, empezar de nuevo y perdonarte Maldito orgullo, si me muero por besarte Mi cama extraña, tu calor al acostarme Maldita dignidad, ¿de qué me sirve? Sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme Y es que sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme El tiempo pasa lento y no he vuelto a llamarte Maldito orgullo, me calienta la sangre Estoy perdiendo y no puedo acostumbrarme Si Dios perdona, ¿por qué yo no voy a perdonarte? Maldito orgullo, si me muero por besarte Mi cama extraña, tu calor al acostarme Maldita dignidad, ¿de qué me sirve? Sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme Maldito orgullo, si me muero por besarte Mi cama extraña, mi cama extraña, tu calor al acostarme Maldita dignidad, ¿de qué me sirve? Sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme Y es que sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí Lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Te vi partir Y a lo lejos Volteabas a ver Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto hay que ver Recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Tú me decías Que no lo querías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no sé te merecer Lo que me ofrecías Una batalla Una batalla Aunque la de pendiente Porque yo regresaré Serás mía para siempre Y como un tonto hay que ver Y como un tonto hay que ver Y como un tonto hay que ver Yo no sé Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Solo sé Que te vas con él Porque no sé te merecer Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía para siempre ¡eh! Cuando vuelvas, brillará de nuevo el sol Volverá su luz, a brillar con tu calor Cuando vuelvas tú, se acabará de sufrir Y mi corazón, volverá a ser para ti Me enamoré una vez y me pagaron mal No volverá a pasar la misma situación Quiero saber por qué, dime cuál fue el miedo Si yo me equivoqué, te pido perdón Cuando vuelvas tú, brillará de nuevo el sol Volverá su luz, a brillar con tu calor Cuando vuelvas tú, se acabará de sufrir Y mi corazón, volverá a ser para ti Me enamoré una vez y me pagaron mal No volverá a ser para ti No volverá a pasar la misma situación Quiero saber por qué, dime cuál fue el miedo Si yo me equivoqué, te pido perdón Si yo me enamoré una vez y me enamoré una vez Lost in the moment Trying to find my way I'm searching for a connection Something to make me stay I'm searching for a connection 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 I'm searching for a connection